Nosotros, y algo que se liga un poco con lo que decía el profesor Páez delante, analizamos la democracia como una herramienta o un espacio político donde un espacio político proclive al humor en general. Porque en el caso de la democracia es un espacio donde los ciudadanos tienen la opción de votar y elegir a sus líderes, no en el caso de sociedades más autoritarias o dictatoriales donde la mayoría de los casos, el respeto a la autoridad, como decía el profesor Páez delante, tiende a esta lógica como de separarse de lo cómico en ese aspecto. Tengo igual amigos de Turquía o académicos turcos con los que hemos dialogado, pero que ellos incluso con un poco de recelo no participaron del proyecto de investigación porque tenían miedo de tocar fibras sensibles dentro de sus mismas sociedades. Lo mismo nos está pasando con los brasileños ahora, como que había brasileños que estaban buscando plegarse a esto pero ahora con lo de Temer están temiendo participar del proyecto. Entonces tomamos la democracia como un espacio proclive al humor. Ese es como nuestro punto central, lo digo de manera general. Por otro lado, entender los medios de comunicación como una de las herramientas principales de las democracias para comunicar sus vínculos, sus ideas. En este caso tomamos una pequeña imagen de la película Aprile de Nani Moretti que es justo el momento en que sale electo por primera vez Berlusconi en Italia. Entonces es toda una escena muy humorística donde está hablando con su madre y está muy enojado por lo que está pasando con los resultados, esperando la esperanza de que no salga finalmente. Entonces en este aspecto ponemos el concepto de príncipes democráticos como estos premiers, estos líderes que en espacios democráticos necesitan utilizar el humor como una herramienta de cercanía, como una herramienta de humanización un poco. El caso más paradigmático a nuestro juicio es el caso de Berlusconi que es el que más hemos analizado que es un personaje que además de tener un manejo comunicacional muy grande tiene una estrategia que, bueno, a lo mejor le suena algo similar. Berlusconi fue un líder comunicacional, es decir, tiene un Emmy de hecho, compró canales de televisión, cambió el sistema de televisión por cable en Italia hizo una modificación enorme en ese aspecto, se transformó en un empresario de las comunicaciones entra en política de manera muy seria, así como un estadista, compra un equipo de fútbol, el Milan se hace presidente del Milan, el Milan se hace muy exitoso en su momento y empieza a ser parte, cuando está en el primer cargo de Italia de una serie de conflictos de carácter sexual y diferentes cosas. Ahora les voy a mostrar un pequeño video y seguimos de eso. El presidente Netanano mi ha chiesto di chi fosse el cuadro in originario alle nostre espalle, le do la información, el cuadro es de Andrea Appiani y rappresenta el Parnaso, ovvero el Bunga Bunga del 1811. Quello là soy yo y esto se llama Mariano Apicella. Gracias a todos y recordate de no prender más en serio quien se prende troppo en serio. La odiolonia es siempre fundamental. Gracias. Gracias. Bueno, no se entendió mucho el video, pero les cuento. Les cuento, bueno. Está Berlusconi con el presidente de Israel, o al menos así lo llama, están frente a un cuadro, estos están terminando una reunión oficial, bilateral, y Berlusconi dice, me ha preguntado el presidente qué es el cuadro que está atrás nuestro. Y él dice, este es un cuadro de Andrea Appiani que representa el Parnaso. Pero para explicárselo, son como las fiestas Bunga Bunga del 1811. Si ven bien el cuadro, dice, ahí está Silvio. Entonces, hay mujeres semidesnudas, ¿no? Entonces, las fiestas Bunga Bunga eran unas fiestas que es organizada Silvio Berlusconi en Italia, con mujeres que entraron en polémica, con un acuso de prostitución de menores que iban a su casa. Y él utiliza esto, siendo presidente, en realidad primer ministro, en Italia, como una herramienta de autoironía. Y él termina diciendo, quiero decirles que quien no se burla de sí mismo no es una persona confiable, la autoironía es fundamental. Él utiliza esos espacios polémicos como tratar de cambiar la percepción de la gente, tomándoselo con humor. Bueno, Sebastián Piñera y su papel de los 33, que hay videos notables, ¿no? Cuando su esposa le hace guardar el papel y todo. En el caso de Piñera, lo hablábamos en un momento con Andrés, normalmente a uno le da más risa lo que Piñera hace por error. Pero es una persona que utiliza la autoironía. Bueno, también tiene un sentido de la comunicación muy grande, también compra un canal de televisión, un equipo de fútbol. Siendo de otro equipo de fútbol, compra otro equipo de fútbol. Es decir, compra la mayor cantidad de las acciones de Colo-Colo. Y de cierta forma tiene una lógica de búsqueda de política masiva que lo acompaña. Y en ese aspecto, en la primera campaña, Piñera no tiene miedo a bailar thriller. Se pongan de pie, pónganse. Yo bailo acá, acá está bailo yo. Acá está, acá está. Partiendo por el hombro, chicos, partiendo por el hombro. Ya, Paco, ven a usted. Atención, entonces estamos listos. Lo que pueda ser Ascian con ánimo. Ya, pero yo tengo que ver a alguien, aquí un guía que nos viva. Aquí tenemos que irlo mirando a tu caballero. Ya, un, dos, tres, que suene la música. Ok. Ok. Woo! ¡Suscríbete al canal! Es decir, ellos no tienen, no se humaniza, él baila, él participa con la gente, tiene esta estrategia. Cristina Fernández de Kirchner, bueno, yo creo que es una maestra de las comunicaciones. Yo creo que al nivel de Silvio Berlusconi es un manejo comunicacional impresionante. Ustedes la pueden buscar en Facebook y pueden seguir prácticamente un reality de su vida. Cuando va a testificar, cuando va a tomarse las huellas dactilares. Ella hace todo en función así, no, me está persiguiendo el gobierno de Macri, esto lo construimos con Néstor. Entonces tiene toda una estrategia comunicacional, una forma, una prestancia, donde el humor es parte de su estrategia. Ella se toma ella misma para la risa. El caso que les muestro a continuación es bien decidor. La verdad que es cierto, la carne de cerdo siempre ha tenido mala prensa en el sentido de que engorda, de que hace mal. Yo ya sabía que en realidad la grasa que produce el cerdo es muy parecida a la grasa del ser humano y por lo tanto es menos nociva que la grasa, que la grasa, por ejemplo, de la carne vacuna en materia arterial. Pero acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además, yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que comer viagra. Así que, así que... Les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Me di cuenta... Pues Kirchner me mata cuando llega el libro. Y no se olviden, comer cerdo... Bueno, en realidad estos son pequeños casos que queríamos compartirles. Tenemos otras cosas, por ejemplo, hay una obsesión de Piñera y Berlusconi por Obama en su tiempo. Que hay unos videos increíbles de persiguiendo a Obama para saludarlos ambos, como haciendo una estrategia, así, moviéndose. De repente hay un momento en que la reina Isabel reta a Berlusconi porque Berlusconi empieza a gritar ¡Míster Obama! ¡Míster Obama! Entonces, hay toda una forma de actuar en la política desde los políticos que tienen una estrategia humorística en ámbitos democráticos. Y que, de cierta forma, estamos en esta fase primero de tratar de analizar las estrategias, de tipologizar las estrategias que ellos utilizan, y luego tratar de buscar si esto tiene relación con la aceptación de la gente y si esto se logra transmitir a las personas. Pero lo cierto es que cada vez más los políticos son proclíes a utilizar el humor o a sentir que el buen humor es parte de la estrategia política. Muchas gracias. Gracias.